¿Qué pasa con los trabajadores de Espacio Público? Porque es algo que es como un campo en plena ciudad que se está organizando tanto en el centro de Barranquilla, muchas personas no han aceptado el cambio, muchas personas quieren ver un pesebre de plata, gringo, con todo lo que hay de Estados Unidos, con todas las cosas, luces lindas, pero las personas que hicieron este proyecto y querían ver algo humilde en el centro de Barranquilla, es las ganas que tenemos de hacer el pesebre para los niños, para las novenas. Ya empezamos porque había que adelantarlo cuatro días, tres días, lo empezamos el 11 para terminarlo el 21, sacándolo fines de semana, ni sábado ni domingo por el comercio. Los que están encargados de la novena son los dueños de los almacenes, los que como tú ves en cada casita dice el nombre de la persona encargada de ellos, entonces ellos son los que aportan para las novenas, aportan para el juguito, para la merienda, porque todos los días vienen niños y más niños y estamos de corazón con los niños acá. Esto va a ser una tradición y la gente debe darse cuenta que es algo que cuando llegan acá dicen nos transportamos al campo, en pleno centro de Barranquilla. Tenemos un promedio de 350, 400, 450 niños, pero como tal están anotados 800 niños. Es una labor de muchas manos, muchos corazones, muchas personas que quieren que los niños reciban en esta Navidad un juguete. ¡Gracias!